¿Estás aquí porque quieres aprender a separar las páginas de un PDF? Bueno, pues estás en el lugar adecuado. Te voy a enseñar cómo hacerlo con dos metodologías. Acabo de grabar un vídeo en el que te enseño a cómo traducir un PDF de inglés a español que te lo vas a mirar cuando acabe este. Ahora vamos con la primera metodología. En este caso, como estáis viendo en mi pantalla, tengo un PDF aquí en mi escritorio con un Word, en este caso al Word no le prestéis atención absoluta. Por cierto, suscríbete si al final del vídeo te ha servido, dale un super like. Y bueno, en este caso lo que vamos a hacer es abrir el PDF, este de aquí, pero no lo vamos a abrir con Adobe Acrobat, sino que vamos a darle a abrir con o open with, que yo lo tengo en inglés, y vamos a abrirlo con Google Chrome. Como veis, tengo aquí en esta pestañita de aquí, pues el PDF abierto con las diferentes páginas en Google Chrome. Evidentemente, está utilizando un directorio local, es decir, de mi ordenador, y lo que vamos a hacer ahora es darle al botón de la impresora de aquí arriba, y vamos a elegir donde pone páginas, en vez de todas, vamos a elegir las que nosotros queramos, vamos a darle a custom o personalizado. Aquí vamos a elegir las páginas que queramos. Por ejemplo, imagina que de este PDF, que creo que tiene unas 8 páginas, que queremos solo la 4 y la 3. Bueno, pues vamos a poner 3, y luego vamos a poner coma, y luego vamos a poner 4. En este caso, solo descargaremos la página 3 y la 4. Vamos a darle a print, y ahora nosotros elegiremos dónde guardarlos. Vamos a poner PDF recortado, y luego vamos a poner suscríbete ya. Vale, pues ya lo tenemos en el desktop, vamos a darle a guardar, y aquí nosotros lo tenemos PDF recordado, PDF recortado, suscríbete ya. Lo abro, y como estáis viendo, bueno, pues únicamente son las páginas 3 y la página 4. De esta manera, has visto el método número uno, que es muy fácil, es muy sencillo, y no se requiere de programas externos. Ahora vamos con el método número 2. Para el método número 2, vamos a necesitar el buscador Google Chrome, y vamos a necesitar buscar también la página I love PDF, ¿vale? Que es una página que nos permite trabajar con PDFs y con muchas cosas. En este caso, vamos a elegir split PDF o separar PDF, te aparecerá en español, elegimos el PDF que nosotros queremos, nos vamos al desktop, vamos a elegir el PDF, en este caso, que queremos separar, le damos a open, vemos que son veintiocho páginas, ¿vale? Y vamos a darle a extract pages o extraer páginas. Vamos a darle a split PDF, aquí nos pone todas las páginas, si tú, por ejemplo, quieres excluir alguna, puedes seleccionarla, ¿vale? Pero voy a elegir todas. Vamos a darle a split PDF, y ahora lo que va a hacer es dividirlo en diferentes páginas. Vamos a darle a descargar, en este caso, el PDF separado, se nos descarga un comprimido, en este caso de RAR, de WinRAR, y como veis, bueno, pues lo acabo de abrir, y aquí nos aparecen todas las páginas del PDF, si nosotros ampliamos, vemos la página correspondiente, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, hasta la página veintiocho, que es la que nosotros tenemos, si queremos abrirla, bueno, pues hacemos clic, y como veis, bueno, pues la página veintiocho, que son referencias del paper. Si te ha servido, dale un mega like. Mírate otro vídeo para aprender cosas nuevas, o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Que vaya bien!